Hola, hoy en Retrologando vamos a dedicar unos minutitos a repasar lo que es la obra del padre de la novela negra, Daciel Hammett. Daciel Hammett es reconocido, conocido, reconocido como el padre de la novela negra desde los inicios, lógicamente, hasta la actualidad. No es el primer cultivador de la primera negra, no es el creador de la novela negra porque este honor recae en... es Carol John Daly con su personaje Race William. Este Carol John Daly es el primero que crea lo que se llama, se denomina en Estados Unidos, el Haraboyle y crea este personaje del que en España yo solo sé que hay estas dos traducciones al catalán ambas, al castellano ninguna, al Bram de la bestia, el grito de la bestia y la más amagada, la mano escondida. Estas son las dos únicas novelas que yo conozco que tienen traducción en el ámbito de España de este... que sí, que es el creador del género negro. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, de la novela de Testivesca? O sea, aquí estamos hablando de una novela mucho más concisa, mucho más dura, mucho más cruenta en cuanto a la acción en sí. No es solo el enigma intelectual que tiene que resolver la persona inteligente, le hace ser los Holmes, Poirot, Miss Marple, Philobans, el que fuere, sino que estamos hablando de otra cuestión. Esto, en Carlos John Daly, se da... se empieza a atifar. El que realmente lo consigue es Daciel Hammett. Daciel Hammett, como todo el mundo sabe, llamado Samuel de nombre original, de nombre de pila, pues escribe una serie de cuentos y cinco novelas, cinco novelas que después en distintas versiones van modificándose, sobre todo las dos primeras, pero que es el que ya recrea todos los ingredientes que conforman la novela negra. Aquí encontramos lo que es el nacimiento real de la novela negra. Es decir, aquí tenemos ese lenguaje duro, ese lenguaje que huye de adornos, de adjetivaciones. Aquí van a lo concreto, a lo definido. Aquí incluyen eventos muchos de la sociedad del momento. Por ejemplo, pienso en los sindicatos, algo impensable, en algo con la novela de Testivesca, al modo victoriano, de Conan Doyle, de Agatha Christie, algo imposible. Es decir, aquí encontramos la delincuencia en sí, es un protagonista de la novela negra. De acuerdo con esto, Daciel Hammett escribió cinco novelas. Cinco novelas, ya digo, en distintas versiones, en distintas... Porque él se inaugura como autor de cuentos. O sea, la historia de Daciel Hammett, aparte de su, pues más o menos, normal vida, de una gente, pues no demasiado aboyante, pero tampoco miserable. Empieza a ser conocido cuando él va a la Primera Guerra Mundial. Él ha entrado antes a trabajar en la agencia de Detestives Pinkerton, la agencia más conocida de la historia de la humanidad de Detestives Pinkerton. Él trabajó allí como detective de verdad. Claro, él aquí explicaba que era una cosa burlidísima, que eso de ir yendo a casos célebres, eso era un imposible, que en la mayoría era una cosa tediosa, una cosa pues rutinaria, de vigilar, de rellenar papeles y tal. Esos informes que él escribía, claro, era su obligación. Él seguía a alguien o buscaba lo que fuera y tenía que hacer su correspondiente informe. Le exigían determinadas condiciones y no solo los que escribía, sino todos los que tenía que leer de sus correspondientes compañeros, le condicionan mucho y es su escuela de escritura. O sea, él no estudia prácticamente nada, él va mucho a la biblioteca y lee muchas cosas, lee mucho, a él le divertía mucho las novelas de Detestivesca. Eso, su conocimiento adquirido en la biblioteca, más su práctica en la escritura y lectura de los informes de la Pinkerton, son los que de alguna forma caracterizan lo que será su escritura propia particular. Así empieza a publicar relatos en Black Mask, los primeros 20, empieza a publicar cuentos, algunos independientes, otros vinculados por un mismo personaje y que, de alguna forma, las dos primeras novelas la hace por entrega allí. Ya por centrarnos un poco en su materia, en lo que es su obra, en este tomo de Lince Astuto, de Aguilar, novela escogida, no son escogidas, son las cinco novelas que tenía, es que no hay más. También hay un encarrollo que exactamente no hay una traducción, hay la edición, por supuesto, de debate, que publicó en dos tomos las obras completas, por un lado las novelas y por otro los cuentos, y también en tomos sueltos, los distintos textos. Este tomo está compuesto por cinco grandes hitos de la novela negra, es decir, Cosecha Roja, La Maldición de los Dain, El Alcon Martés, es que además muchas de estas tienen versión fílmica, como es natural, porque, claro, La Llave de Cristal y, bueno, aquí se llama Nick Charles Detestive, El Hombre Delgado. El Hombre Delgado son las cinco novelas de Daciel Hammett, que él, pues, se publican en vida de él. El Hombre Delgado en el 34, las otras en los 20, pasan una serie de años entre las otras cuatro y El Hombre Delgado. Aquí ya tenemos, por un lado, el personaje de la gente de la Continental, López, que aparece en Cosecha Roja, La Maldición de los Dain, tenemos a Sam Spade, de El Alcon Martés. Sobre esto volveremos un poquito después. Y también tenemos a Nick Charles, El Hombre Delgado, que tiempo después se descubre que había otra versión, El Primer Hombre Delgado, donde él, pues, y dio otra trama para El Hombre Delgado, que, bueno, que no se dio a conocer como la novela. En una versión alternativa, la novela es otra historia distinta a este primer Hombre Delgado. Esto se complementa en la base, en el canon, en lo que él publicó en vida, con toda una serie de cuentos, ya digo, debate, los publicó en volúmenes independientes unos de otros. R. B. A. tuvo la sensata idea de reunirlo en estos cuentos completos, en todo, pues, como se ve, bastante gordito, bastante grande. Y, pues, ahora un poco comentaremos a propósito de la edición americana reciente, pues, comentaremos un poco en qué se va, cómo se va desglosando esta versión de cuentos, porque, si no, sería imposible ir uno por uno. También, en otro libro, en otra publicación, tenemos una cosa un tanto curiosa, que es los interrogatorios de Asiel Hammett. Interrogatorios. Lo firma con él. Esto, naturalmente, él no lo publicó en vida. Esto es cuando la comisión de MacArthur lo detiene por sospechoso, por ser connivente del comunismo. A él lo acusan de comunista, le hacen sus correspondientes interrogatorios, poco menos que inquisitoriales, y, bueno, en este librito, pues, se recogen estos interrogatorios que le hace a él, donde él responde con mucho sacasmo y con mucho lacunismo. También tenemos en español su introducción en el mundo del cómic, que es el Agente Secreto X9, por Alex Raymond y Dasiel Hammett. Este Agente Secreto X9 es un tanto curioso, porque se publicaron en España y fuera. Ahora, recientemente, se ha agrupado en un tomo. Esta edición antigua, en cinco tomos, este es el primero, el primero, seguiría este, como se ve, Alex Raymond y Dasiel Hammett. El tercer tomo, lo mismo, no hay ninguna variación, lo mismo, tomo cuatro y tomo quinto, donde ya vemos que aparece. Dibujos, Alex Raymond y Charles Flanders, argumentos Dasiel Hammett y Lennie Charteris. ¿Por qué? Porque hasta este tomo, hasta la mitad del volumen, son textos de Hammett y los demás ya no. Y a partir de aquí, el personaje sigue teniendo un recorrido, pero ya sin Dasiel Hammett en ningún lado, o sea, no aparece por ningún sitio. En realidad, Dasiel Hammett solo escribe el guión de El Dominador, de Top, que es la primera historia. Este sí, él desarrolla el guión, lo escribe y lo dibuja Alex Raymond y tiene éxito. Entonces, él empieza a sugerir argumentos, él da como unas claves, esto, puede tratar de esto, pum, 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 y cuenta la historia. El otro la escribe, hace una sinopsis más o menos larga y ya lo hace Alex Raymond todo. Es decir, el guión promenorizado como este de Top ya no vuelve a haber ninguno más. Tanto así que en la última, que está incluida en ese tomo quinto que he mostrado, ya digo que se ha recogido últimamente en un tomo como integral, van estos mismos cinco números, estas historias mismas, incluso se sospecha que en la quinta ni eso, que en la última historia ni tenía nada que ver Hammett con nada de esto. Pero bueno, es una cosa curiosa, él hizo esto, esto, es verdad que tuvo su vinculación y por tanto, por eso lo traemos a colación. Entonces, al recurrir a las ediciones americanas de Hammett, encontramos cierta sorpresa, cierta novedad. Aquí tenemos, por ejemplo, las novelas. Están las cinco, Red Harvest, en la versión novela. José Echarroja, La Maldición de los Deines, El Alcón Martel, La Lleva de Cristal y El Hombre Delgado. En su versión es definitiva, digámoslo así. Está una edición muy bonita con el lomo azul, la página de corte azul de los años 60. Esto se complementa, como digo, con los cuentos. Aquí tenemos este tomo reciente, Crime Stories and Other Writings. Esto, lo que trae, son una gran parte de los relatos, de los cuentos, que no están, lógicamente, en el tomo de las novelas. Trae todos estos cuentos de crímenes y otros escritos son El primer hombre delgado, al que ya hemos aludido. Un fragmento de las memorias de un detective privado, es una cosa muy cortita, tres páginas o cuatro, y sugerencia para escritores de novelas de detectives, policiacas, que es otra cosita también muy cortita de cuatro o cinco páginas. Aquí lo grueso son esta serie de relatos que se complementaría con este otro tomo, Nightmare Town, donde se reúnen prácticamente todos los cuentos de Daciel Javier. Sobre todo, están todos los independientes, todos los cuentos que no tienen relación unos con otros, más allá de algún personaje. Por ejemplo, aquí están los tres cuentos que dedicó a Sam Spade, aparte de la conmaltés, pues está esto. Hay un... Tenemos aquí, pues por ejemplo, no sé en qué volumen que está de los dos, un hombre llamado Sam Spade, es uno de los relatos. Vamos a ver qué encontramos aquí de Sam Spade. Pues no está, en este no está. Está en el otro tomo, efectivamente, está en el otro tomo. Bueno, hay dos cuentos de... tres cuentos dedicados a Spade y también están los que en tiempo se han reunido en este tomo de Op, de Continental Op. Este es el agente de la Continental. En español hay una edición que se llama el agente de la Continental que trae siete relatos. En ediciones antiguas como el Wuo y todo esto ponían el regreso del agente de la Continental y ponían más relatos de la agente de la Continental. La agente de la Continental son 28 historias. 28 historias que han reunido, ya digo, hace un par de años, en este volumen en orden cronológico. Aparte, en este libro, aparte de los relatos cortos protagonizados por el personaje, encontramos la particularidad de que las novelas, aquí está sección de los años de Synton, o sea, los años de Synton, sección 2, los años de Cody, porque claro, es donde va desplazándose, cómo va condicionando al personaje. Los años Sean, otro, un cuento inédito, el inacabado OP, un cuento inacabado y, esto es muy interesante, las novelas de la gente de la Continental se publicaron por entrega en Black Mask y entonces están las dos, pero es que hay variante, entonces, Red Harvest, la cosecha roja, pues está las cuatro entregas con la introducción y la maldición, igual, cuatro entregas, pero, si uno lee una y otra ve que hay variantes, no son siempre lo mismo, cuando lo publicó como definitivo, lo revisó y cambió respecto al original que se había publicado por entrega. Esto es lo que aporta también este libro de Interesante. Hace, pues al principio del 2000, hubo un hallazgo en la Universidad de Texas, pues porque Lina Hellman, la última compañera sentimental de Hammett, pues cedió a la Universidad de Texas una serie de materiales, unas cajas, empezaron a mirar, allá había correspondencia con Hammett, con uno o con otro, había mucho material y entre estas cosas encontraron, las cartas de él, encontraron una serie de materiales inéditos. Por ejemplo, lo que se ha publicado como El Regreso del Hombre Delgado. Aquí tenemos dos guiones, después del Hombre Delgado, otro Hombre Delgado y la secuela del Hombre Delgado. Estos son sinopsis de cine. Estos siempre están publicados por Richard Lyman y Julie M. Riven, otro que vamos a enseñar también. Son guiones desarrollados más o menos donde, pues va, pues alargando. Estos vendrían a ser después del éxito de la primera película del Hombre Delgado con Robert Powell y Mignalloy. Él escribió estas dos, la última no es exactamente una sinopsis pero no llega a ser el guión completo de lo que él pensaba que podía ser la continuación fílmica del Hombre Delgado. Y otro tomo más interesante si cabe es de Hunter Another Stories, otro tomo de material recuperado de aquellos de la Universidad de Texas por los mismos que tenemos. Relatos de crímenes. Aquí hay una sección relato de crímen y de hombres. Hombres y mujeres, historias para la pantalla y apéndice, el perdido Spade. Aquí hay un relato inédito sobre Sam Spade que bueno, que se ha recuperado en este volumen y que es muy interesante. Hasta aquí es ya la obra definitiva, ya se ha buscado, es posible que algún día aparezca en algún sótaro de algún familiar o algo, alguna cosa desconocida, pero el grueso de lo que se ha recuperado después de lo público en vida está en estos dos volúmenes y en el de cartas. Con lo cual, la obra de Daciel Hammett es lo que consiste en esto. Estamos hablando de novela negra donde, ya lo he dicho antes, encontramos los barrios chinos como todos los crímenes, los sindicatos, los contrasindicalistas, por ejemplo, Daciel Hammett contaba que cuando le empezó con la Pinkerton le ofrecieron 5.000 dólares por matar a un sindicalista. allí los detestives, los policietas iban a reventar la huelga de los sindicatos queriendo, incluso, de forma muy violenta. De forma paralela a esta gran obra narrativa que acabo de presentar, hay una serie de elementos que nos dan, nos aproximan al personaje, a Daciel Hammett que fue una persona muy compleja. Aquí en la Gran Guerra cuando él fue conductor de ambulancia, pues por morde llevar heridos y para arriba y enfermos, sobre todo, que allí cogieron una gripe, hubo una gripe que se extendió muchísimo, murieron millones de personas, él la cogió y tuvo una complicación que derivó en tuberculosis, tuberculosis de la que ya no la abandonó, ya tuvo resto de su vida, de hecho, cobraba una pensión de invalidez por morde de esta tuberculosis, de esta minusvalía. Pero ya digo que la figura de Daciel Hammett es una figura entrañable y muy interesante y aquí tenemos los escritos de Lillian Hellman, ya dicho, él se casó con Joyce, o Joyce, con quien tuvo dos hijas, se separó, tuvo otra, y la tercera mujer con la que conoce con treinta y tantos años y hasta que se muere, es Lillian Hellman, que a su vez es una escritora importante, entonces, Mujer inacabada y Pentimento son los dos libros biográficos de ella sobre sí misma, como es natural, aquí dedica un gran espacio de atención a su compañero sentimental Daciel Hammett. Y después, en este volumen que tenemos, son seis obras de teatro de ella, hay El jardín de otoño, El jardín otoñal, que es una obra donde expresa su forma de vida con Daciel Hammett. Los dos protagonistas, con otros nombres, son ellos dos, Daciel Hammett y Lillian Hellman. En el ámbito de lo biográfico, también encontramos de Dian Johnson, también publicado en español, esta biografía donde pues va recorriendo pues todos los hitos, incluso con documentos muy interesantes como poemas que él escribió, de jovencito, con cartas que, no el volumen que se encontró después, pero sí alguna interesante. O esta otra, muy reciente, un detectivo llamado Daciel Hammett. Este detective, la primera parte, aborda lo que hemos mencionado, el trabajo de detective en la agencia Pinkerton del propio Hammett y después su labor como detective de ficción, es decir, su creación. Un libro muy interesante como este también, es una serie de Manuel Valle, el signo de los cuatro, el signo de los cuatro son cuatro libros, cuatro, cuatro, hay que ser muy, muy brillante, es Conan Doyle, el dos es Agatha Christie, el tres es Daciel Hammett y el cuatro Raymond Chandler. Entonces, Daciel Hammett, el tuit y la seda. O sea, aquí está hablando de la elegancia y un análisis de la narrativa de Daciel Hammett, de las novelas y de los cuentos. Y por último, quiero destacar algo que, bueno, que sí que tiene que ver, porque es que, pero que no sería esencial para hablar de este personaje, pero en este caso en particular está más que justificado. Joe Gores escribe dos novelas, Joe Gores es un escritor de género negro que ha escrito infinidad de relatos de guiones de televisión, por ejemplo, era el guionista de la serie Koyak, famosa de Elisabala, y este señor escribe por un lado Hammett, también traducida como el estilo Hammett. Esto es sobre lo que después Benders hará la película El amigo americano. El amigo americano es Hammett. Es una historia pues protagonizada por Daciel Hammett en el estilo como hubiera escrito Daciel Hammett, de ahí que otra traducción sea al estilo de Hammett lo que no hubiera sucedido. Y por último, Spade and Archer. Esto es una novela, la última que escribió este autor antes de fallecer, que es una precuela del halcón maltés. El halcón maltés le interesa mucho, hace mucho tiempo lo ha leído mucho, entonces crea la situación inmediatamente anterior. Es un caso donde Spade y Archer, que es el socio, que eliminan al principio del halcón maltés, pues resuelven otro caso. Y termina la novela justo en el punto donde arranca el halcón maltés. Es un homenaje muy bonito, muy bien hecho, como el otro, como el Hammett, el amigo americano de Bill Menders que lo genera y con el que damos por cerrado este breve repaso con la obra de este genio de la novela negra que fue Daciel Hammett. Muchas gracias por la atención, si te gusta pues le da al me gusta, si te parece bien pues te suscribe y le dice a la gente que se suscriba y demás, que hombre, esta gente que está haciendo esto. Y bueno, si queréis comentarnos algo pues ahí abajo para los comentarios y como siempre nuestra página web www.metrologando.com Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo.